miren a quien me vine a encontrar aquí no te vayas a tirar porque te caes lo dejaron depositado acá miren al pobre bar y visitó te vamos ver el bar y papá vieron toby no le gusta ver al perrito en los muebles yo no sé por qué tú eres tan delicado toby no le gusta verlos arriba de los muebles ok lo vamos a agarrar pues vente bar y a ver si no me muerde y toby deja el bar y da unos nervios tocar agua ni porque se le siente la pura piel bar y se le siente su pura piel es como muy finito en cambio toby es como tocar una bola de algodón no le vayas a hacer nada tu visita te vas a caer papá te vas a caer bebé qué estás haciendo qué estás haciendo papá tobisito no firú miren a mi tobisito oh ay dios mío ay dios mío papá miren a mi tobisito como se mira la pal de bari hey bari ya está viejito bari miren es su carita bari hola bari cómo estás bari ya tiene arrugas el bari miren ya se le cae su aquí en el pescuezo ya se le cae su su pellejo Nicole te dejaron a cargo de bari dejaron a una de las niñas cuidando al perrito y miren lo dejó solito Nicole ven a agarrar a tu bari me va a comer a mi toby uy 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 miren se parece al pelo de Nicole miren a este tobías qué tú estás haciendo tobías mírenlo pues estás bien chaveteado tobisito mírenlo miren a tobisito miren esto por dios santo esto sí es una bolota ay soy un bandido tobisito hey papá boy hey papá boy ese gotito hermoso ese pedacito de chucho miren a mi hermosura Dios mío no es como agarrar una bolota de pelos se siente el algodón y cuando toco al bari no hombre se siente la pura piel y miren esto miren esto por dios miren aquí si hay carne y pelos ¿verdad tobisito? mi chiqui y papá I love you baby me chiqui y golisito de miren esto por diosito de me chiqui y papá enarno Gracias.